Estamos con Cristian Sánchez-Prete para Patria Quimera. Bueno, Cristian, aliviado después del último partido, me imagino. Sí, sí, por suerte sacamos un buen resultado. Era lo que buscábamos y, bueno, estamos tranquilos porque dejamos Huracán en esta categoría, pero sabiendo que no hicimos las cosas y así vieron los resultados que teníamos. Me imagino que habrá sido un año difícil. Vos volviste a Huracán después de tanto tiempo pensando que por ahí se iba a conseguir un buen resultado y después, con el corredor de las fechas, el equipo nos encontró. Sí, seguro. Creo que fueron un conjunto de cosas que por ahí no se manejaron bien o no se hicieron bien. Pero esto viene ya de hace tiempo, ¿no? Y mucha culpa también tenemos nosotros de no saber cómo afrontar por ahí los partidos o cuidar los resultados. Hubo muchos partidos que íbamos ganando y se nos descargaban en el último. Así que, no, la verdad que nada, nada, dolido. Acá creo que yo, como todos mis compañeros, venimos a hacer las cosas bien, a buscar el ascenso y nos terminamos totalmente en la apuesta. ¿Dolieron los silbidos en algún momento en el último partido? Era un partido donde estaba liquidado y por ahí retener la pelota era la mejor forma de hacer correr los minutos. Sí, sí, seguro que... La verdad que no fui con mucha bronca porque no... Lo único que importaba era ganar, tener la pelota y que te sirven así por querer jugar al fútbol, por querer aguantar un partido, por manejarlo de la forma más inteligente. Creo que no había que arriesgar, por ahí arriesgás y te metes en una contra y terminás sufriendo un partido que te tiene que terminar como terminó, tranquilo. Luego del partido y que el chulo declarara que por ahí no era la mejor forma de tratarte, se creó un hashtag en Twitter que yo te banco, Cristian, como para revalidar que por ahí no sos culpable de la situación ni de nada y que por ahí la gente tiene un poco de poca memoria en lo que vos lograste con el club en su momento y todo lo conseguiste. Sí, seguro, seguro. La verdad que a mí me dio mucha bronca porque uno hizo muchas cosas por el club, dejó muchas cosas, recibí un montón de cosas que tenía, plata, por ahí permanecer en una categoría más alta para venir a Huracán a dar una mano, las cosas no salieron como uno pensaba, pero la verdad que te da bronca que te silben después de haber pasado tantos años en el club, de haber salido de acá, de haber ascendido, de haber jugado en primera, volver cuando hay muchos jugadores que por ahí miraron para otro lado, fuimos pocos los que vinimos, solamente yo y Mauro, que prácticamente era un club y que te traten así y la verdad que te duele, duele mucho. ¿Y ahora cómo ves tu futuro? Ahora a fin de, después del partido de la Atlanta, se te acaba el contrato, ¿tu intención te gustaría renovar? ¿Hablaste con el gente? No, no hablé con nadie todavía, pero no sé, veremos qué se puede hacer.